Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Uriel Díaz y esto es Acoboy. El día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección de videos, tutoriales o tips express para que todos ustedes que tienen un acuario plantado en casa o un acuario de aquaescaping puedan tener formas más fáciles, más sencillas o simplemente curiosidades que nos van a hacer la vida más fácil al momento de mantener uno de estos acuarios. El día de hoy hablaremos de cómo conseguir un tapizado más denso, más arbustoso con la planta tapizante Cuba o Hemianthus calitricoide. Esta planta es muy famosa por los tapizados tan geniales que podemos lograr con ella. Al ser una planta de hojas pequeñas y de un tono verde claro podemos crear mucho contraste, mucha luz y sobre todo una sensación de escala muy buena cuando la usamos. Al ser una planta de altos requerimientos nos va a demandar una buena cantidad luminosa, una buena cantidad de CO2 y de nutrientes para poder crecer de la mejor manera posible. Así que el tip de hoy va hacia cómo obtener un tapizado más frondoso más allá de proveerle a las plantas estos requerimientos que necesita. Y es muy sencillo, al momento de hacer mantenimiento la planta obviamente va a crecer tanto hacia los lados como hacia arriba. Lo que vamos a hacer es presionar la planta hacia abajo de tal manera que podamos aplastarla con delicadeza para que vuelva a tener contacto con el sustrato y de esta manera conseguir que nuevamente enraice y poder tener un tapizado mucho más denso al tener la planta más pegada al sustrato. Este tip nos va a servir tanto para la planta Cuba como para la planta Monte Carlo y algunas otras tapizantes. Si tenemos plantas de tallo o tapizantes más altas como en este caso tenemos glosostigma y latinoides vamos a podar primero estas partes para que así podamos tener espacio para poder empujar gentilmente la planta hacia abajo. Y eso es todo por el tip de hoy, de esta manera vamos a poder conseguir un tapizado más frondoso a veces sin siquiera la necesidad de estar podando simplemente manteniendo esta rutina semanalmente junto al mantenimiento manteniendo la planta compacta y con un crecimiento hacia los lados que nos permita tener un bello tapizado en nuestro acuario plantado. Recuerden, yo soy Uriel Líaz y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!